Voy a cambiar de imagen Voy a lavarme la cara Lucir una camisa planchada Voy a hacer que te fijes en mi Voy a cambiar de imagen Por Dios que no vas a conocerme Te juro seré tan diferente Vas a desear tenerme Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderte Yo cantaré de nuevo y cambiará Toda mi mala suerte Voy a subir de nuevo a la tarima Cantaré para olvidarte a ti mujer Todo en la vida se paga Ayer gané esto y te toca perder Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderte Yo cantaré de nuevo y cambiará Toda mi mala suerte Voy a cambiar de imagen Voy a lavarme la cara Voy a vestirte, trajir corbata Voy a cambiar de carro hasta de casa Voy a cambiar de imagen Mi amor solo daré yo a mi madre Pues no quiero volver a enamorarme Y sufrir lo que sufrí antes Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderte Y voy a sorprenderte Yo cantaré de nuevo y cambiará Toda mi mala suerte Voy a subir de nuevo a la tarima Cantaré para olvidarte a ti mujer Todo en la vida se paga Toda mi mala suerte Toda mi mala suerte Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderte Y tu castigo será Desear y no poder tenerme Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderte Voy a pararme en las esquinas del boulevard Para que sufra salverme Voy a cambiar de imagen Cambiaré Y voy a sorprenderte Muy vestido de etiqueta Con mi nuevo tumbao Y mi nueva trompeta Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderte Sorpresa La que llevaste tú Cuando me viste con esa Imágenes de un amor que acaba Ahí te hacen llorar Imágenes de un amor que acaba Imágenes Por querer con fuego jugar Imágenes de un amor que acaba Imágenes Que enseñan al hombre Imágenes de un amor que acaba Imágenes A tener más cuidado en el amor Imágenes de un amor que acaba Imágenes Un carro nuevo Imágenes Traje y corbatas Imágenes Con mucho oro y con mucha plata Pero que todo se cambia apenas Ven y te siento por ti Pena de amor Por tu mal proceder Ya no regreso contigo Gracias por ver el video